Recientemente trascendió que el Tribunal de Arbitraje otorgó la liberación del servicio de recolección de basura y del registro civil, a fin de que estos no se vieran detenidos por la huelga en el ayuntamiento. Ahora, el gobierno municipal busca legalmente poner en marcha los servicios y trámites de la Oficina de Administración Urbana, así lo expresó Raúl Rebellini Barra, director de la dependencia, quien aseguró que varias familias han visto afectado su patrimonio. Precisamente porque no pudo certificar los planos, no hubo un deslinde, no hubo un número oficial, una serie de trámites normales que se hacen en la dirección de Administración Urbana, pero que impactan bastante. Entonces, sí hubo daños patrimoniales para muchas familias por motivos de la huelga. Pero reactivar estos servicios no es seguro. Indicó que actualmente la dirección jurídica del ayuntamiento está revisando el tema ante el Tribunal de Arbitraje, pues dijo no se puede incurrir en ninguna violación a los derechos de la huelga. Siempre y cuando no incurramos en algún irregularidad o en algún delito en contra de los derechos laborales. Pero también sería injusto el no otorgarles algunas facultades. Se ha hecho la gestión, se ha buscado por parte del área jurídica que se nivelen servicios porque esto está causando una serie de problemas hacia la sociedad. Rebelín Ibarra comentó que, en caso de ser aceptada la solicitud por el tribunal, buscarían la manera de acercarse con un organismo para auxiliarse, tal como lo hicieron con el pago del predial. Aunque señaló, habrá temas que no se puedan resolver, por lo que el interesado deberá esperar hasta que la huelga se levante. También las subvenciones están en vigor. Quienes hicieron su subvención en 2018, que tienen derecho, pueden hacerlo a través del módulo en Canaco y tener el beneficio. Quien tenga una duda o una diferencia va a tener que esperarse a que esto concluya y se pueda hacer el análisis con los archivos que están dentro de la Oficina de Administración Urbana. Sin embargo, hemos estado ahorita de una manera más insistente con el jurídico para que haga las gestiones ante el tribunal y no se vea afectado muchos trámites, hay muchos avalúos, hay muchos deslindes en notarías. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.